Devin Haney y Basil Lomachenko no se aguantan las ganas de pelear finalmente y desatan una pelea en el pasillo, una discusión en la cual ambos se dijeron sus cosas. Devin Haney acuso a Basil Lomachenko de ser un peleador sucio, en una discusión tensa que tuvieron Basil Lomachenko y Devin Haney por un largo pasillo, le dijo Devin Haney en su cara a Basil Lomachenko, yo ya sé lo que quieres hacer cuando pelees dentro y es hacer la pelea sucia. Le dijo Devin Haney a Basil Lomachenko, pero yo te voy a meter el jab una y otra vez. Basil Lomachenko se sorprendió ante las críticas de Devin Haney, a lo cual Basil Lomachenko comentó, ¿Cómo lo sabes? Le preguntó Lomachenko, ¿Cuándo me has visto pelear sucio durante mi carrera? ¿Dónde y en cuál pelea? Le manifestó Devin Haney, eso va a ser tu mejor recurso, pelear sucio en esta pelea. Basil Lomachenko le contestó, sorprendido Lomachenko, nunca me has visto pelear sucio, comentó Devin Haney, yo te he visto pelear sucio, si te he visto en todas tus peleas. Lomachenko irritado comentó, ¿En cuál pelea? Devin Haney le recordó su pelea al Basil Lomachenko con Richard Comey. Manifestó Devin Haney la pelea contra Richard Comey, una pelea que tuvo Basil Lomachenko contra el campeón mundial Richard Comey el 11 de diciembre del 2021 y donde ganó por decisión unánime. Comentó Basil Lomachenko, recordando la pelea, ¿En qué momento fui sucio? Comentó Devin Haney, cuando estabas abrazando y el referee decía que se separaran, ahí lo golpeabas. Manifestó Devin Haney, nosotros lo sabemos, para eso nos preparamos. En ese momento, Lomachenko simplemente lo negó, mientras Egis Kirimas, manejador de Basil Lomachenko y Bill Haney, padre de Devin Haney, se quedaron discutiendo si se debe golpear durante el abrazo o si el peleador debe protegerse todo el tiempo. Por lo cual, Devin Haney manifestó que en esta pelea, Basil Lomachenko hará una pelea sucia.